muy buenas gente aquí mister danieco con la última carrera de este mundial express es brasil y bueno pues el mundial ya está decidido por mi parte voy cuarto ya ya no puedo ganar el el mundial pero bueno vamos a intentarlo vamos a intentar hacer un buen papel lo mejor que pueda y ya está así que vamos a vamos a correr en brasil vamos a hacer la clasificación y a ver qué tal qué tal se nos da esta carrera una lástima no me jodió bastante sobre todo los circuitos de lluvia en los que llovió que no hice buen papel en esos circuitos y yo creo que eso ha sido lo que me ha condenado pero bueno no pasa nada venga cuando tú me digas pues salimos qué presión para ser vale gente pues he tenido un problemilla y no sé por qué me ha troleado en la clasificación y y no he podido grabar ese cacho en el que os digo cómo he quedado y eso pero bueno simplemente decir que he hecho pole vale y y nada y eso es todo que salgo primero vete el segundo como veis ahí y el tercero alonso así que nada vamos a ver qué tal se nos da salimos primero ya he salido en algunas carreras primero y espero que se mete bastante bien no sé si el segundo clasificado en la general creo que sí que tiene posibilidades de ganar todavía el campeonato no me acuerdo si es alonso o hamilton así que bueno pues a ver si no lo gana betel y le damos un poquillo de por culo nosotros vamos a hacer un buen papel como ya dije y bueno de hecho lo estamos haciendo porque hemos conseguido la pole lástima los circuitos en los que llovió que ahí no hizo un gran papel y eso pues eso creo yo que fue lo que me condenó si no quién sabe pero bueno no pasa nada vamos a centrarnos en esta carrera y en intentar quedar primero acabamos bien a ver cuánto le saco un segundo y poco un segundo y muy poquito pues viendo los cuatro primeros no sé dónde coño está alonso alonso salía tercero y no habrá hecho una buena salida porque entre los cuatro primeros no estaba sacó la hamilton y raikon en que iba cuarto a ver cuidado cuidado hostia joder vale 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 tranquilo uff si es que me lo comí ahí no me esperaba salir tan fuerte de de esa salida de pista milagro vaya milagro que no que no me han sancionado muchas veces por ese tipo de toques sancionan vale no se no happen yo se puede usar en un MINRO lo combatido los pinotos que te siguen en menos de un segundo vale pues se lo ha pasado a lo rápido ya estamos en la tercera vuelta está bastante atrás creo yo bịtel vamos a ver si sale cuánto estoy a tres segundos Pues ese toquecito me ha servido para sacarle esa ventaja. Venga, que vamos bien. Hay que perder la concentración. El circuito es muy rápido. Se hace hace un poquito tiempo. Vais en un minuto 16. Y este 1.14. Por eso se me ha pasado a mí volando. Ya le saco 4 a Vettel. Y tiene muy pegado a Hamilton. Venga, que vamos fenómeno. No tenemos que tener ningún problema, pienso yo, en acabar como primeros en esta carrera. Vale, pues ya mismo entramos en la última. Esto está para durar bien poquito. Ahí está, última vuelta. Está chulo el circuito, mola. Creo que es ya viejete el circuito. Pero está siendo muy divertido. Bueno, y quitando el sustillo ese con Vettel al principio, la carrera bastante tranquila. Sin sobresaltos. Y todo apunta a que Vettel creo que va a ser campeón del mundo. Igual que es la realidad, manda huevos. Yo que se lo quería arrebatar. Al final no ha podido ser. Venga, pues ya estamos a punto de entrar en línea de meta. Venga, pues terminada. Venga, victoria. Venga, vence a Sebastián Vettel. Superado. Pues no recuerdo si le he superado o si iba 1-1 los retos personales. Y este es el 2-1, no me acuerdo. Ahí vemos cómo ha quedado la carrera. Alonso quinto al final. Vamos a ver el mundial de pilotos. Pues me cago en la leche. No estoy ni en el podio. Me he quedado cuarto. Alonso segundo, subcampeón del mundial. Y yo cuarto. Me cago en la mar. Que no he podido subir al podio. Ni siquiera eso. Y eso que he ganado. Pero bueno, no pasa nada. Por lo menos termino el mundial. Con victoria en la carrera. Me ganas a Celebres tanto que al final quedo a cuarto. Pánfilo. Un increíble título mundial para Vettel. Bueno gente, pues esto ha sido todo. Esto ha sido el mundial. Victoria para Vettel. Yo he quedado cuarto en este campeonato. Y nada, pues simplemente se acaba esta serie o este apartado. Llamadlo como queráis. Seguiré con más cosillas. Cosas que no falte para el canal. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que es de lo que se trata al fin y al cabo. Que lo hayáis pasado bien. Y nada, pues nos vemos como siempre en la próxima. Like si te gustó. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices. Y hasta luego. Adiós.